Un pajarillo vino a posarse bajo mi arbolito Era de noche, yo no podía ver su dibujito Se lamentaba de que una jaula lo hizo prisionero Que las plumillas una por una se las arrancaron Quise curarlo con mi cariño, más el pajarillo Cuarto silencio como una tumba hasta que amaneció Regalo claro de un bello día el viento sacudió Todo el ramaje de mi arbolito y allí se descubrió Y el pajarillo tenía el alma más herida que yo Y por la grieta que le sangraban su vida se escapó En su garganta dolido trino llora su corazón Le abrí mi canto y en mi vihuela lo repitió el bordón Ya me jodaba, yo sonreía con mi medicina Cuando una tarde llegó una carta de su caula antigua En mi arbolito botaron flores de iras y moradas En que el correo vino a buscarlo mi supo lloraba Desaparece, me deja emprender toda su amargura Y ya con pano, mi flor mantiene mi sol y mi luna En el momento de su partida en mi fue yo un collar Dejo olvidado y como aladito yo lo empecé a frotar Pasan minutos, pasan las horas y toda una vida Por el milagro de aquella joya lo he visto regresar Con más heridas, con más silencio y con garras largas Su buen día, mi piel de garra con acidad mal La tarde que llega sin procedencia no sabe a dónde va Prisionera en su propio abuelo, ave malasea A su maligna siembra su saña, bebe calla y se va Cierra tu puente, cierra tu canto, tira la llave al mar Un pajarillo vino llorando, lo quise consolar Porque sus ojos con mi pañuelo, púpila de águila Púpila de águila, púpila de águila Púpila de águila, púpila de águila, púpila de águila Música De luto por la muerte del amor En los jardines cultivan las flores de la traición Por octubra el hortelano Que va sembrando rencor Por eso llorando estoy El niño me causa espanto Ya no es aquel querubir Ayer jugaba la ronda Hoy juega con un fusil No hay ninguna diferencia Entre niño y algo así Soldados y polvoril Música 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 Santiago del 800 Para poder limpiar Entregué en los apuntes Del archivo nacional Te derrumbaron el cuerpo Y tu alma salió a rodar Santiago penando está Te derrumbaron el cuerpo Y tu alma salió a rodar Santiago penando está Mi vida palmero Palmero sube a la palma Mi vida palmero sube a la palmerita Mi vida que sea solo Que se asume a la ventana Mi vida que mi amor Que mi amor la solicita Mi vida la palma La palma con ser palmera Mi vida la palma La palma de verme llorar Mi vida de verme De verme los sufrimientos Mi vida que estoy pa' Que estoy padeciendo ahora Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.